Ya, hola Aquí estamos entrevistando a Fernando para que me ayude a lo que estoy haciendo para mi princesita Angie Fernando, ¿qué le puedes decir a Angie? Ya, ya lo Bueno, hola Angie Bueno, aquí de la NAI Sacrificando mis cosas que hacer por complacer a tu querido enamorado Bueno, hay que hacer por la voluntad de Dios Hola, bueno, espero que estés bien Espero que te portes bien allá Te deseo lo mejor en los estudios En tu salud Y que te haya bien, chao